Debido a la fuerte lluvia y viento que azotó la madrugada de este jueves, el ferry que comunica a unos 2.500 pobladores con la cabecera municipal de Pansós fue arrastrado por correntadas del río Polochic. El alcalde Jaime León Ramírez dijo que la base del anclaje se desprendió y la balsa quedó sostenida por el cable tensor, por lo que se encuentra a unos 100 metros del lugar en la finca Panacté. Entre las comunidades afectadas se encuentra Pueblo Viejo, San Lucas, Pueblo Nuevo, Las Candelarias y Río Imposible que quedaron aisladas. Por suerte de ese lado hay maquinaria pesada que tratará de recuperar la balsa, mientras que el alcalde que se encuentra en la ciudad capital dijo que ya adquirió el nuevo cable de 125 metros de largo y que para mañana esperan que el ferry funcione con normalidad. También dio a conocer que en esta oportunidad la inundación sobrepasó los niveles de anteriores ocasiones, por lo que un equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, junto a personal de la municipalidad, están evaluando los daños y pérdidas en cultivos y carreteras. Por una Guatemala en Paz, informó Eduardo Sam Chung desde Alta Verapaz.